Bienvenidos a la clase de matemáticas de sexto grado. Este día comenzaremos la unidad 10, el calendario de los mayas. Lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Daphna Karina Reyes, la clase de hoy tiene por nombre el calendario Solken, clase 1. El objetivo que pretendemos alcanzar es conocer y leer el calendario Solken. Los materiales que necesitaremos son el libro del estudiante, el cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la páginas 148 y 149 de la guía del docente y páginas 110 y 111 del libro del estudiante. Antes de iniciar con esta nueva unidad, vamos a la revisión de la tarea anterior, la tarea que fue asignada en la clase de ayer. Tenemos la resta de dos rayas, dos puntos en el primer nivel, una raya, un punto en el segundo nivel, menos una raya, cuatro puntos en el primer nivel y tres puntos en el segundo nivel. ¿Qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Si ustedes observan, tenemos que quitar una raya y cuatro puntos del minuendo, pero solamente tenemos dos puntos. Entonces, no es posible que podamos realizar esa resta de forma directa. Pero sabemos que una de estas rayas se puede convertir en un grupo de cinco puntos. Por lo tanto, vamos a colocar esta primera raya que tenemos y luego la segunda raya la vamos a representar como un grupo de cinco puntos. Colocamos ahora los dos puntos que ya teníamos en la parte de arriba. Ahora, si ustedes observan en el segundo nivel, tenemos que quitar tres puntos del minuendo, pero solamente hay un punto. Por lo tanto, vamos a expresar esta raya también como un grupo de cinco puntos. Y le vamos a colocar este punto que ya estaba en el minuendo del segundo nivel. Ahora sí, podemos realizar entonces la resta. En el primer nivel vamos a quitar una raya, le colocamos la X a esa raya, y vamos a quitar cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el segundo nivel tenemos que quitar tres puntos. Quitamos uno, dos, tres. Por lo tanto, el resultado en el primer nivel serían tres puntos, y en el segundo nivel también serían tres puntos. Y hemos llegado a la respuesta correcta. En el segundo ejercicio tenemos un punto en el primer nivel, una raya en el segundo nivel, menos dos rayas, un punto en el primer nivel, y cuatro puntos en el segundo nivel. No podemos quitar dos rayas del primer nivel porque solamente tenemos un punto. Quiere decir que este segundo nivel debe prestarle al primer nivel, pero también hemos aprendido en las clases anteriores que lo que prestamos es un punto que se va a convertir posteriormente en un grupo de cuatro rayas. Pero como no tenemos puntos en el segundo nivel, entonces lo que debemos hacer es representar esta raya como un grupo de cinco puntos. Para iniciar este procedimiento, vamos a copiar entonces este punto que tenemos en el primer nivel, y la raya del segundo nivel la vamos a representar con los cinco puntos. Ahora sí, entonces, podemos prestar este punto al primer nivel. Recuerden que cuando prestamos un punto al primer nivel, lo representamos como un grupo de cuatro rayas, que son las que he colocado de color naranja. Esas cuatro rayas fue lo que quedó del punto que prestamos al primer nivel, pero en el primer nivel ya teníamos un punto, entonces vamos a colocarlo. ¿Cuántos puntos nos quedaron en el segundo nivel? Ustedes observan que nos quedaron cuatro, entonces colocamos esos cuatro puntos en el segundo nivel. Y ahora sí, ya podemos realizar la resta. Podemos quitar las dos rayas, le vamos a colocar la X a cada una de ellas, y vamos a quitar un punto del primer nivel. Y en el segundo nivel debemos quitar los cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, la respuesta de esta resta sería solamente estas dos rayas en el primer nivel, porque ya en el segundo nivel no nos quedó nada. Y de esa forma hemos llegado a la resolución de los ejercicios que quedaron en la tarea anterior. Vamos a comenzar entonces con un breve repaso sobre algunas cosas que ya hemos visto. Recuerden que estamos iniciando la unidad 10. El calendario de los mayas. Entonces recordemos, ¿qué números representan los siguientes símbolos mayas? En este caso tenemos dos puntos. Sabemos nosotros que los dos puntos no representan el número 2. Excelente. En el segundo caso tenemos una raya con dos puntos. Entonces pensemos, ¿qué número están representando esos símbolos mayas? Sabemos que la raya representa 5. Con dos puntos entonces sería el número 7. ¿Qué pasa en este caso que tenemos dos rayas? Muy bien, las dos rayas si ustedes recuerdan representan el número 10. Ya que una de estas es 5 y la otra es 5 también. 5 más 5, 10. En este caso que tenemos dos rayas con tres puntos, ¿qué número representarán esos símbolos? Si ya sabemos que las dos rayas representan 10, entonces con estos tres puntos sería el número 13. En este caso que tenemos tres rayas sería 5 más 5, 10. 3 más 5, 15. 16, 17, 18. Estos símbolos mayas nos representan el número 18. Y este símbolo que nosotros lo llamamos la concha representa el 0. ¿Cuáles unidades de medida del tiempo usamos nosotros? Muy bien, si ustedes lo recuerdan, nosotros para el tiempo utilizamos días, semanas, meses y años, entre otros. Explique qué representa cada número de la siguiente fecha. Este es el formato con el que nosotros representamos la fecha. ¿Qué representa el 15? El 15 representa el décimo quinto día del mes. Muy bien. Ahora, ¿qué representa este 09? El 09 representa el noveno mes del año. Y el noveno mes del año es septiembre. Exactamente el mes en el que nos encontramos. ¿Y qué representa el 2005? El 2005 representa el año. Entonces, esta fecha es el 15 de septiembre del 2005. Bien. Entonces, como estamos dando inicio a esta lección 1, conozcamos el calendario de los mayas, vamos a mencionar que para indicar cierta fecha o para determinar un intervalo de tiempo, usamos el calendario. El que usamos hoy en día se llama calendario gregoriano. ¿Creen ustedes que los antiguos mayas usaban un calendario aunque ellos vivieron miles de años antes? Bien. Otra pregunta. ¿Cómo era su calendario en esa época antigua? Pensemos en las respuestas a estas preguntas. Si no saben qué responder, entonces vamos a continuar con el tema para que tengan idea de lo que estamos hablando. Observen la siguiente serie de dibujos y digan lo que encontró. ¿Qué observan ustedes en esta serie de dibujos que tenemos en pantalla? Si observan detenidamente, podrán encontrar que en esta serie de dibujos se encuentran los números mayas. Ya hemos aprendido en la lección anterior los números mayas. Y ustedes pueden observar que acá tenemos un punto, acá tenemos dos puntos, acá tenemos tres, aquí tenemos cuatro, y luego tenemos una raya, luego tenemos una raya y un punto. Entonces vamos viendo que estos son los números mayas que nosotros aprendimos en la lección anterior. Tenemos, en este caso, una raya con dos puntos, una raya con tres puntos, una raya con cuatro puntos, y ahora tenemos dos rayas. En el siguiente caso tenemos dos rayas con un punto, dos rayas con dos puntos, dos rayas con tres puntos, y miren lo que tenemos ahora. Tenemos un punto, luego dos puntos, y quiero que ustedes vayan observando ¿Qué es lo que va pasando con los números mayas a medida nosotros vamos avanzando en cada uno de estos dibujos? Muy bien. Obsérvenlo bien porque más adelante les haré unas preguntas. Aparte de los números mayas, ¿qué otra cosa podemos observar? Si ustedes se han percatado, en cada uno de estos números mayas encontramos un dibujo. Luego tenemos un número maya y tenemos otro dibujo, y así sucesivamente. Entonces vamos viendo que tenemos diferentes dibujos en esta serie, pero quiero que ustedes observen cuántos dibujos tenemos diferentes. Por ejemplo, si observamos todos los de esta primer serie, los de esta primera línea, vamos a observar que todos son diferentes. Aquí dentro tienen detalles que los hacen ser diferentes. Veamos en la segunda línea, a ver si encontramos alguno que sea igual a algún otro que tengamos en la primera línea. Y observamos que los detalles son diferentes. Ninguno de los que se encuentran en la primera línea, los encontramos en la segunda línea. Sigamos observando y comparando cada uno de estos dibujos. Por ejemplo, este dibujo no lo tenemos en ninguna de estas dos líneas. Veamos este otro. Tampoco se encuentra en esta línea. Si observamos estos otros dos, nos damos cuenta que tampoco están acá. Pero, ¿qué pasa con este? Este dibujo, si ustedes observan, lo podemos encontrar al inicio de la primera fila. Luego, este segundo dibujo que tenemos acá, que les estoy señalando, lo podemos encontrar acá también. O sea que ya empiezan a repetirse. Vamos a ver cuántos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho en la primera línea y ocho en la segunda línea serían dieciséis. Todos estos son diferentes. Este es diferente, diecisiete. Este es diferente, dieciocho. Este es diferente también, diecinueve. Y este es el último diferente. Serían veinte. Ya que hemos observado esto, además podemos determinar que hay un número que está representado en simbología maya con un dibujo. Luego hay otro número con otro dibujo y así sucesivamente hasta llegar al final. ¿Cuáles son los números que aparecen en esta serie? Pues como ya lo observamos, los números que se encuentran son del uno al trece. Tal como los hemos aprendido en la unidad anterior, utilizando puntos y rayas para su representación. ¿Cuántos tipos de dibujos, sin incluir los números, aparecen en esta serie? Recuerdan que los estuvimos observando y contando. Y determinamos que hay veinte tipos diferentes de dibujos. Los mayas tenían, entre otros, un tipo de calendario llamado solquín, calendario sagrado. El solquín consta de trece números de uno al trece y de veinte nombres para los días representados. Los nombres de los días se representan con signos que se llaman glifos, iniciando a partir de uno y medio. Los números continúan la sucesión del uno al trece. Asimismo, los nombres de los días en forma consecutiva. Aquí podemos ver que se encuentra un punto con un dibujo al cual le llamamos glifo. Entonces, este punto nos representa el uno y este dibujo nosotros lo vamos a representar con esta palabra, que es imis, su respectivo nombre. Los nombres de los días en el solquín los podemos observar a continuación. Los veinte dibujos que nosotros observamos, cada uno de ellos tiene un nombre. En el orden en el que pudimos observarlos se leen de la siguiente forma. Imix, ik, akbal, kan, chichan, simi, manik, lamak, muluk, ok, chuen, ev, pen, ix, men, sir, kabán, etznaf, kawak y au. Entonces, estos son los nombres de los días que podemos encontrar en el calendario solquín, calendario que utilizaban los mayas. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima.